Ahi estan ella comprando helado Usted va a dejarte que tu grabe el helado Ella compraron, dame grabar Si, ahi, de toda la variedad de helado Ya el se fue el heladero Estoy aqui cerrando el cuantón Yo estaba lavando hoy Ya se fue el heladero, ya van a comer helado ahora Miren Angelina Aqui esta ella comiendo helado Ahi esta la amiguita de las hijas mias Tambien comiendo helado Yo no le presento la cara a ninguna A Selenice le partio el palito del helado Que le paso un error, dice ella Y las uñas la quitaron Y otra vez que se vean, mírenlo alla La camara como que no lo capta bien Miren aguacate Se me olvido enseñarle Miren Y grande que estan Pero mucho, mucho aguacate que tiene Vamos a ver Vamos a ver Ajum Ahí se ve un poquito A ver Ahí Miren este Miren este Miren este ahi Miren lo ahi Y bueno que son Aqui esta ella pintando la uña A su compañerita A su amiguita Miren esta Se esta pintando la otra ahora Se va a empezar a pintar la otra Tiene que ponerlo en el pie En el pie Como es En el muslo Para que te la pinte No Que no me quiere ir Miren la amiguita de la niña Como quedo con sus uñas Estoy ella inventando Con los potes desechables Los potes de cola real Si Gracias. Gracias. Gracias.